que nos oferta una formación de todas las fuentes y experiencias que se necesitan para cuando tú te vas a trabajar en tu país. En esa importancia que tiene además el tipo del alumnado, todo el contexto sociocultural, etc., entendimos que había una necesidad de un proyecto que aunara todas las informaciones de una manera más sistemática, formalizada, científica, y voy a dar paso más para que nos explique cómo, el origen, la iluminación, la epifanía de saber que necesitamos hacer esto. Bueno, buenos días, a mí en realidad es la ilusión de decir que vengo a hablar de mi libro, de los que he venido. Y bueno, la verdad es que la idea surge de, como he contado el profesor, María y yo tenemos una trayectoria de viajar mucho, ir a muchos países, estar en contacto con muchos profesores, y en uno de esos viajes que fue hace tres años, fuimos a Bosnia, nunca habíamos estado allí, y allí me recibieron dos profesoras de español, que son Danesa Ruiz e Isabel Leal, y nos estuvieron contando que, claro, cuando vas allí, Bosnia, como todos sabéis, tiene unas circunstancias muy particulares desde la guerra que hubo en los 90, entonces hay una serie de temas que en clase no se deben tocar, no es tan fácil preguntarle al alumno tú quién eres o qué lengua hablas o cuál es tu identidad, porque hay una interrelación entre la lengua que tú hablas, tu religión, cómo se engaza eso en la identidad del país, en una situación bastante compleja. Y nosotros pensamos, pues qué bonito sería que tuviéramos un libro, que tú juegas a capítulo por capítulo, según los países, y dices, a ver, me voy a tal país, cuál es la situación, qué cosas tiene que tener en cuenta un profesor a la hora de ir a ese país y enseñar la lengua, porque claro, no es igual, a mí una pregunta de quién eres tú o cuál es tu lengua materna, me parece una pregunta inocente, y no es una pregunta tan inocente, a la vista de algunos contextos. Eso nos sirva como ejemplo. Entonces ahí empezamos a darle vuelta a esta idea de, pues debería haber un libro que tú fueras y vieras la información de cada país y que los profesores te contaran, un poco por estas circunstancias que, como ha explicado María, parece, o cuando hablamos de la enseñanza de idiomas, o hablamos muy en general de los métodos o los procesos cognitivos de los aprendices, pero muchas veces enseñar está muy sujeto a los contextos, a dinámicas, a cosas que el alumno entiende que deben de ser de una manera, a costumbres que tienen que ver con el sistema educativo, y todo eso es lo que queríamos recoger en este Atlas, en este libro que tenemos aquí. Y os preguntaréis el cómo, ¿cómo hicimos todo esto? Bien, pues nos sentamos con un café, con un baño, a pensar qué podríamos hacer y cómo se podría implementar esta idea. Entonces, presentamos un poco un esquema de cómo podría ser y planificamos un proyecto a ocho años. Son ocho volúmenes, a priori, salvo que tengamos en una otra pizarra del camino, son ocho, ocho años en una profesión muy optimista. Y a la vez, ¿eh? Porque la teoría nos dedica una década a este Atlas, siempre que los profesores colaboréis con nosotros. Correcto. Y si no, no hay que ir a ningún lado. Entonces, empezamos por Europa Oriental, sobre todo por cuestiones de contactos. Yo había habido varios países de Ucrania, Alemania, Rusia, y entonces teníamos una red más amplia de conocidos, de profesores académicos, que podrían ayudarnos a comenzar, ¿no? A que este sea más factible. Pues bien, recogimos todos estos contactos, hicimos el esquema del primer volumen, que era Europa Oriental, como acabo de decir, y también nos pusimos en contacto a través de ellos con personas, representantes de países que todavía nos faltaban. Por ejemplo, nos han preguntado, ¿por qué falta Chipre? Porque teníamos una persona encargada, que después fue una serie de problemas, nos pudo terminarlo, y bueno, ya llegó un momento que se decían todos los plazos y los reemplazos y los reemplazos, y decidimos, pues, sacarlo adelante y que Chipre se incorpora, porque la idea también venerlo en versión digital. Entonces, contactamos con todos ellos, mediante email, fuimos cerrando una serie de plazos, ideas, les mandamos un esquema de cómo queríamos que fuese. Luego fuimos haciendo posteriores revisiones, nos han hecho una revisión también, o nos han hecho varias revisiones externas, nos dieron ideas, para que fuera el más sistemático y organizado posible. Porque, claro, cada autor, también le daba más importancia a un asunto. La cuestión es que nosotros decíamos, doctora, que creemos que nos leéis, bueno, la introducción general de cómo es el país, las costumbres, la religión, las lenguas, etc., la presencia más o menos del español, o sea, hay una historia de contacto con el español, un contexto del país, de cómo se hace el español, de la enseñanza general, y luego las experiencias. Y, claro, algo que en nuestra cabeza tenía sentido de qué cosas se podían decir, luego que la profesora, cuando escribía, le daba, evidentemente, su aire con sus experiencias, y algunos capítulos no tenían nada que ver, entonces tuvimos que volver a contactar con todos los autores, hacer un esquema mucho más claro, de aquí tienes que hablar, de si se aplica el marco o no se aplica el marco. Aquí, de cuántos, cuál es el número de algunos que hay, de promedio, por clase, en distintos contextos. Aquí, si se enseña la lengua en academias, o si se enseña en la enseñanza reglada o no reglada. Aquí, si es fácil que te contraten, si eres profesor, un artigo de la lengua española, que va a trabajar, o sea, que, de algo que en general... Ahora lo vamos a enseñar por la web. Nada, mucho, lo veréis más claro en los capítulos. Pero de esa idea general de cómo se enseña en el país, claro, tuvimos que ir especificando, porque lo que tú entiendes que es del salario, es decir, de una manera, después ha sido muy divertido, trabajar con tanta gente en tantos países y tantas culturas, lo que cada uno entendía y cómo lo plasmaba. Porque trabajamos en DRAI, principalmente, les pedimos a los profesores, profesores académicos en diferentes estados. También, los profesores, todos los que se han publicado, Por supuesto, en países como Kosovo o Moldavia, que tuvimos unos problemas enormes, tremendos, ya de perseguir a la gente para que nos escribiera, era muy difícil, los recursos eran muchísimos menos que en otros países más amplios. Entonces, en el primer volumen tenemos 26 países, en los que han colaborado 46 autores. Claro, imaginamos la necesidad y gente de trabajo que tuvimos para coordinar. Tengo la suerte de que Concha Moreno nos escribió unas palabritas en la presentación para todo el ESI. Otra de las claves que queríamos comentar es que queríamos que fuera un proyecto inabierto, para ponerlo a disposición de todos los profesores. No queríamos que se tuviera que acceder a la información pagando, porque pensábamos sobre todo en tantísimos profesores que empiezan de nuevas con los estudiantes en el mundo de... Muchísimos estudiantes de máster o incluso de grado que van a tener una beca de auxiliar de conversación y tienen que marcharse. Así pues más hay que hacerlo todo hecho, mascalito y a tres clics desde Google. Entonces la filosofía era que estuvieran abiertos. Y por eso decidimos contactar y que el proyecto estuviera respaldado por la UEFA importante con la que tiene más tráfico de enseñanza de español, que es la web de todo ello. Con nuestro pequeño coleal Jesús Bar, que está en Nueva York. Y queríamos también contar con el apoyo de una editorial de L, que nos ayudara con la maquetación, con la distribución y que nos sacara este producto en papel, que estamos curiosísimas de mostraros, que si podemos dejar para que oyeis, que ha sido en la de L. Entonces ellos hicieron la maqueta, cuando L nos ayudó a hacer la página web y toda la web. Gracias. 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 A París. Esa combinación tanto del entusiasmo de los profesores como de la precariedad que existe en la enseñanza de nuestra lengua en muchos siglos. Y, finalmente, hay un apartado más personal de los profesores que pueden tener los profesores o con los estudiantes. Y esta parte es muy interesante. Nosotras siempre explicamos que el Atlas no solamente recoge las bibliotecas de cómo se enseña sino que es sobre todo un Atlas humano en el que cada profesor ha dejado su huella. Y podemos ver los puntos de vista de muchísimos profesores que trabajan en instituciones. Pues desde departes hasta academias hasta secciones bilingües, profesores de universidad. Y es muy interesante porque se pueden gastar las creencias de esos profesores y cómo las plasman en el Atlas. Y, nada, después continuamos y llegamos a las conclusiones de las universidades. Y, muy importante, que queríamos hacer muchísimo hincapié, era que, bueno, ahora nos estábamos haciendo múltiples objetivos. El proyecto tenía muchos objetivos. Pero uno de ellos era que, como veis, en mi libro se había un poquito de información, pero queríamos que se convirtiera también en un repositorio de consulta. Y la idea es que, como ha diseñado Jesús en la misma web, sea posible analizar información, actualizar los artículos de manera que, si alguien conoce algún recurso más o algún artículo más, pueda incluirlo y que también se puedan hacer comentarios. Como ha salido un artículo publicado últimamente, ¿no? O reseñas, etcétera. Esa es la idea. Y después... Aquí, por ejemplo, de cada página lo podéis ver que tenemos en el perfil de nuestros autores. Por ejemplo, este es un caso para el cliente con un chico español, Javier García Berenguer, que ha sido lector allí, en la Universidad de Fies, y ha hecho equipo con Tatiana Bucco, que es ucraniana, que trabaja allí muchos años, que dirige un centro de español, y han sido los dos autores del capítulo. Entonces, esa visión que dan tanto del que llega desde fuera como el que lo vive desde dentro, nos parece que es muy... Y en el caso de que hay una asociación, como es este caso, porque hay países en los que... Pues eso también se constata que falta por desarrollar en cada país. En el caso de que hay una asociación, como fue este caso, pues la presidenta, y la vicepresidenta en este caso, y el vicepresidente, ayudaron, aportaron datos, entre que hicieron el... Que todo el hispanismo del país pudiera estado implicado de alguna manera. Entonces, es como que se nos puede dar. Y otra cosa que queríamos ofrecer, eran enlaces de interés. Que hubiera ese repositorio de páginas, ofertas de empleo, pero también cuestiones culturales, las universidades, los perfiles... Pues para que un profesor que quiera implementar un proyecto, pues puede haber... ¿Qué programa hay en esa universidad? De una editorial que quiera saber qué programas tienen, ¿no? Entonces, que se convirtiera como en un documento de referencia. Por supuesto, hay unos que tienen más recursos y otros menos, ¿no? Pero la idea era completarlos. Claro, luego, por ejemplo, Rusia, pues igual se hubiera metido unas cuantas páginas más. Esto es lo que estamos visualizando ahora para el siguiente volumen que ahora os contamos cómo vamos. Gracias. Gracias. Gracias.